Bienvenidos a todos al Zacarnot Televisión, en este vídeo bastante diferente a los que suelo subir tradicionalmente pero me apetecía subirlo como parte de un proyecto que llevo organizando desde hace semanas, sobre el origen de la corona y el título de real en los escudos de en los clubes españoles, aunque también puede incluir en varios clubes fuera de España. Así que empecemos vídeo rico filipínico. Existe varios clubes en España con el nombre que lleva la palabra real, como es el caso de Real Madrid, Real Betis, Real Jaén, el decano Real Club Recreativo de Huelva, Real Zaragoza, Real Burgos, entre otros, y no es solo en España, sino también a nivel internacional, unos de los ejemplos más destacados es el desaparecido Real Potosí de Bolivia, el Real Club España de México, Real Garcilaso de Perú, entre otros. Y seguramente la mayoría de ustedes habréis pensado y dudado de dónde viene origen y por qué lleva esa denominación de este club. El término real, se remonta desde los tiempos de la figura del rey Alfonso XIII entre 1886 hasta la implantación de la Segunda República y por su afición por el fútbol, plot twist. Se cuenta que el rey Alfonso XIII allá por 1929, la selección inglesa fue derrotada por la española en Madrid, por 4, 3 y como era la primera vez que caía derrotada en Europa fuera de su casa y como el muy cachondísimo estaba más feliz que unas pascoas, hizo una especie de corte de mangas a su propia esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, que era inglesa, aunque no le gustaba el fútbol y menos los toros. Moraleja de la curiosidad innecesaria del vídeo, no vayas a ver un partido de fútbol entre selecciones cuya mujer sea de nacionalidad del seleccionado rival. Además, también en su reinado coincidía con la mayoría de los nacimientos de los equipos de fútbol que juegan actualmente en nuestro país y dichos clubes de forma institucional le proponían al monarca que fuera el socio de honor del club y a cambio el rey les permitía usar real en el nombre del equipo. El expediente de realeza futbolera más antiguo data de 1908, un honor que comparten dos equipos gallegos, Sociedad Deportiva Club Coruña, ya desaparecido, y Club Deportivo de la Sala Calvet, el antecesor directo del Real Club Deportivo de la Coruña y poco a poco fueron aumentando los equipos reales. En 1910 obtuvieron la distinción la Sociedad de San Sebastián y la Sociedad de Fútbol de Santander, el Club Deportivo Español de Barcelona en 1912. Dos años más tarde el Vigo Sporting Club y el Betis Football Club. Dos históricos como Real Unión de Irún y Real Sociedad Gimnástica Española en 1915 y 1916, el Madrid Football Club que no obtuvo el estatus de real hasta el 29 de junio de 1920, etc. A través de los escudos de los equipos se pueden diferenciar claramente si lleva el término real o no, ya que los que utilizan esta denominación llevan una corona encima del escudo, aunque existen muchos equipos españoles que no utiliza esa denominación, pero si utiliza la corona como sería el caso del Cádiz CF, el Villarreal CF, la Cultural y Deportiva Leonesa, el Racing Portuense, entre múltiples clubes españoles con el mismo caso, y eso se debe o a que han tomado parte del escudo de la ciudad o a una relación especial de dicha ciudad con la realeza. Durante la Segunda República, que fue entre 1931 hasta 1936, el gobierno obligó a los clubes a retirar el mote de real e incluso la corona que distinguían al equipo, por ejemplo, el Real Club Deportivo Español pasó a llamarse como Club Deportivo Español, el Real Betis Balompié a Betis Balompié, y así sucesivamente hasta 1936, cuando el régimen franquista volvió a instaurarse la titulación de real y los símbolos monárquicos pero al mismo tiempo se obligó a los equipos a españolizarse, que eso se comentará en un video aparte. A día de hoy se sigue otorgando la denominación de real a los equipos actuales, siendo el último equipo en recibir esa denominación es el Real Club Deportivo Gara, club tinerfeño fundado en 1912, siendo el equipo más antiguo de las Islas Canarias y el cual disputó una temporada en la tercera división, la temporada del 1993-94, dicha otorgación se debe al centenario del club en el 2012. Todo eso como mencioné anteriormente, la denominación de real no afecta solo a España, sino fuera de España con los clubes citados, el equipo estadounidense de Real Salt Lake City no cuenta, ya que dicha denominación fue puesto por la votación de aficionados para encontrarle un nombre a su equipo, y posiblemente haya casos más o menos parecidos al del equipo estadounidense ya mencionado. ¿Qué más equipos de fútbol con esa denominación conocéis? No olvidéis dejar vuestros comentarios y como veis ustedes sobre la nueva sección que he creado. No olvidéis dejar vuestros like y opinione, muchas gracias y que tengáis un maravilloso día, te despide sacar nóc y un saludo.